¿Qué pasa familia? Ya estamos de vuelta y como es habitual en este canal seguimos de puro vídeo en Diablo 4. Y agarraos fuerte ya que en el vídeo de hoy os traigo una de mis builds favoritas de Druida. Y es que esta build, Druida Tornado, empecé a usarla a principios de junio. Y la verdad es que era super tanque, tenía un muy buen daño, un buen DPS, y aparte era muy divertida. Pues ahora ha vuelto más fuerte que nunca gracias a una nueva versión que se juega con Minions. ¿Queréis saber más? Pues os lo cuento absolutamente todo ya. Pues arrancamos conociendo sus habilidades y su rotación, es decir, su forma de uso. Mirad, todo el daño va a salir de Tornado, ya que es una habilidad brutal. Este Tornado va a perseguir a los enemigos y va a impactar varias veces. Es decir que por cada Tornado vamos a tener tortazos que van a ir escalando, depende de la build. El tortazo puede ir desde 100.000 hasta 1.000.000 de daño y se va a repetir varias veces por Tornado. Es increíble. Va a ser muy fácil de usar. Es decir, vamos a spalmear Tornado y siempre en ir a Dios Sopardo con la ulti. Es decir, que vamos a estar todo el rato imparables. No nos van a afectar los efectos de control de masa. Ahora luego veremos por qué estamos todo el rato imparables. Luego tenemos aquí aullido de sangre para dar más velocidad de ataque, con lo cual más DPS y recuperarnos, una habilidad defensiva. Y luego mirad, tenemos aquí los minions, pero los minions, sorpresa, siguen sin valer para mucho. En esta build queremos los minions única y exclusivamente por el talento del arma, que por cada minion nos va a subir el ataque un 20%. Entonces mirad, aquí tenemos un 20, 40, 60, cada cuervo otro 20 más, 80 entre 80 a 100 de daño. Las enredaderas también otro 20% más, con lo cual estamos duplicando nuestro DPS. Entonces, básicamente los minions, como mucho la enredadera venenosa, la vais a querer usar para paralizar y un poquito de control de masas. Pero ya os digo que no lo vais a usar, que apenas lo vais a usar. Pues un poquito, complementáis con ellos, pero la base va a estar en todo el rato lanzar Tornado, desde forma de hombre lobo, hombre o ira de oso pardo transformado. Ahora luego veremos cómo se hace todo esto, gracias al equipo. Bien, y antes de ver el equipo, vamos a probarlo un poquito contra single target, es decir, contra Duriel en un gameplay, y luego contra multi target, de una mamorra de nivel 100. Por cierto, es una build básica, ¿vale? No vais a necesitar ningún tipo de super únicos. Aparte en el gameplay, no me gustaría reflejar una build super chetada, que muy pocos llegaríais. Así que lo que vais a estar viendo va a ser una build con únicamente legendarios exclusivos, no va a haber ningún uber. Y como estáis viendo, la vida es que no le baja. Estamos todo el rato con perma ultimate, ahora veréis los tiempos. Y cuando desaparece la ulti, mirad, vamos a hacer algún que otro dash, y vamos a recuperarla muy rápidamente. Y el momento en que nos pongamos a atacar, es que Duriel no nos dura en nada. Mirad, vamos a lanzarle algún ataque a Duriel. Vamos en 3, 2, 1, nos ponemos a atacar. Mirad lo que tarda Duriel en caer. Empieza a acumular daño, acumula daño, acumula daño, hasta luego. Así de fácil. ¿Y cómo se importa una mamorra de nivel 100? Pues vamos a verlo. Va muy bien. No es la versión más tanque, es decir, no es tan tanque como Garra Tormenta, que está especializada en hacer mamorras de nivel 100. Pero se comporta bastante bien. Mirad. Apenas nos bajan. Y nosotros quitamos un daño considerable. La verdad es que limpia bastante, bastante bien. Sí que es verdad que de vez en cuando, como estáis viendo, nos baja un poquito el veneno. Fijaros. Sobre todo veneno, ¿vale? Los demás estados apenas te hacen nada. Pero el veneno sí que es verdad que está un poquito más chetado que el resto. Pero mirad. No va a tener ningún tipo de problema. Siempre y cuando permanezcamos con la ultimate vuestra. Fuera de la ultimate, nos van a hacer mucho más daño. La ultimate lo que va a hacer es que los costes de tornado nos los va a reducir hasta un 75% o 70. Y vas a estar matando como si no hubiera mañana. Mirad. El maná no me baja nada. Y así es como luciría. Bueno, bonito. Y vamos con el siguiente punto. Pasamos a analizar el equipo necesario para hacer que esta build funcione. Eso sí, vamos a analizar el básico. Si tenéis, por ejemplo, algún super único, un Uber, por ejemplo, el anillo de cielo sin estrellas, la build va a ganar muchísimo. Pero como no está al alcance de todo el mundo, vamos a hablar de los básicos. Lo que todo el mundo puede conseguir si va al boss adecuado y le va a caer. Relativamente fácil. Empezamos por el casco. Rugido de la tempestad. Este casco es esencial porque va a hacer que tornado se lance en forma de hombre lobo. Aparte, va a estar todo el rato recuperando maná gracias a su golpe de la suerte. Entonces es básico. Por cierto, cae en Duriel. Lo necesitáis. Luego, regocijo del lobo enloquecido. Este está muy bien, pero no es necesario. Lo que va a hacer es daros mucho daño. Es un peto que os da mucha velocidad de movimiento, daño, vida y resumiendo mucho daño. Eso sí, lo podéis cambiar por uno que os dé más habilidades defensivas. Como por ejemplo este que tengo aquí. Estáis viendo. En vez de tener el único, que por cierto cae en Barshan, vais a ponerle uno normal con el aspecto legendario que reduces el daño mientras que estás en forma de hombre lobo. Luego, los guantes. Vamos a tener que tornado persigue hasta tres objetivos. Así que cada vez que lanzamos tornado va a perseguir al enemigo y va a impactar más de una vez. En lo bonito de esta build. Que tú lanzas un tornado y se queda ahí impactando. Y te va a generar al final millones o varios ticks. Depende de lo que quite cada uno. Y como siempre, vamos a buscar velocidad de ataque, probabilidad de golpe crítico, más daño en la habilidad base de tornados y luego el otro, el que queráis. Yo por ejemplo me ha gustado un poquito el golpe de la suerte. Luego, pasamos a los pantalones. Mirad, necesitamos el aspecto de armadura. Con cada golpe generamos armadura y bastante defensivo si podemos. Yo por ejemplo tengo estadísticas, vida máxima. Si podéis ponerle armadura y reducción de daño. Botas. Estas son importantes pero no imprescindibles. Repito, el único único que necesitáis imprescindible es el casco. Estas botas pues vienen bien. Hacen la build más ofensiva. Pero ahora os diré por cuál la podéis cambiar. Voy a ponerle pasos parpadeantes. Que lo que va a hacer es que cada vez que yo hago un dash, la ulti se va a regenerar antes. Aparte, como estáis viendo, me está dando estadísticas, velocidad de movimiento, daño de las áreas definitivas y reducción de daño. Pero, eso sí, la podéis cambiar por estas que estáis viendo por aquí. Unas que nos den más armadura, unas buenas resistencias y una buena velocidad de movimiento. Y como imprimido, el de que cada crítico va a hacer que corráis más. O el que cuando sois imparables, que vais a ser todo el rato imparables, también corréis más. Luego, vamos a la clave de la build. Que es este aspecto que estáis viendo por aquí. El que cada vez que tenemos un minion, vamos a aumentar el daño por minion. Hasta un 20% de daño aumentado por minion. Es una burrada. Es muy, pero que muy bueno. Luego, otra clave de la build. Por cierto, tened en cuenta que cuando tenéis un arma a dos manos, el talento se amplifica un 100%. Y aquí, se amplifica un 50%. Mirad lo que hace este. Que, por cierto, está también chetadísimo. Ahora, la ira de sopardo es una ira de hombre lobo. Y lo que va a hacer es que ahora los hombres lobos obtienen hasta un 38% de velocidad de movimiento. Y un 75% de costes de reducción. Aparte, con cada muerte nos recuperamos vida. Vamos, vamos a ser una auténtica bestia parda. Por cierto, muy importante poner en el amuleto, ¿vale? En ningún otro sitio. En el amuleto para beneficiarnos de ese 50% extra. Luego, en el anillo. Vamos a hacer que todo eso que os he dicho, aumente unos 5 segundos más. Y aparte, con cada golpe vamos a ir subiendo el crítico. Hasta un 200% más. Así que en el boss vais a ver que empezáis con daño X. Ponle 1. Y a medida que pase el tiempo, si es un boss que aguanta, va a ir escalando. En vez de 1, vais a pegar 2, 3, 4, 5, 6, así sucesivamente. Hasta pegar unos tortazos como camiones. Y por último. El último aspecto va a hacer que ahora vamos a tener un compañero más. Más daño, vamos. Luego, os da más daño como compañeros. Pero tener en cuenta que los minions no van a pegar. Los minions siguen sin pegar. Queremos los minions única y exclusivamente para chetar nuestra habilidad principal. Por cierto, si os tocase anillo de cielo sin estrellas, se lo cambiaría por este anillo de aquí. Color de gemas. En la armadura van a ser siempre rojas para aumentar nuestra vida. En el arma, verdes para aumentar el crítico a los enemigos vulnerables. Y, como estáis viendo, en la joyería vais a hacer un mix. Si tenéis todas las resistencias al 70, full cráneos para aumentar vuestra armadura. Y si hay alguna resistencia que la tenéis pochita, le vais a poner un objeto de ese color. Pasamos a la senescal y vamos a usar una habilidad de apoyo. Que va a ser adrenalina. Que nos va a chetar el daño. Y le vamos a poner asistencia táctica. Asistencia de duración. Y, por último, asistencia de fortificación. También, por otro lado, vamos a tener una habilidad que haga daño. Tempestad. Y la vamos a asistir con asistencia de recursos. Asistencia de eficiencia. Y asistencia de salvaguardia. Seguimos con los favores de espíritu y las habilidades. En los favores de espíritu vamos a elegir especializarnos en águila. ¿Vale? Y vamos uno a uno. El primero de todos. Cautela. Que va a hacer que nos hagan menos daño a los enemigos de élite. Segunda. Que va a ser nuestra especialización. El águila. Vamos a ponerle mayor velocidad de ataque. Y mayor daño crítico. En la tercera. Calamidad. Que nuestra ulti dure más. Esencial. Y en la cuarta. Que los golpes críticos nos recuperan vida. Puntos de habilidad. En el primer árbol. Poner dos puntos donde queráis. Porque es que no lo vais a usar. Segundo árbol. Aquí está la clave. Vamos a ir a Tornado. Con la especialidad. Que va a volver vulnerables a los enemigos. Y un poquito de pasivas. Como estáis viendo por aquí. En crítico y en velocidad de movimiento. En el tercer árbol. Vamos a poner el Aullido. Y también un poquito de pasivas. Para tener mejores resistencias. Y mejores reducciones de daño. En el cuarto árbol. Full minions. Como estáis viendo por aquí. Eso sí. Un poquito. Porque los minions. Como os he dicho. No van a hacer daño. Quinto árbol. También un poquitín de pasivas. Como estáis viendo por aquí. La clave va a ser esta de aquí. Que ahora los golpes críticos. Infligen veneno. Y nos podemos ayudar. De todos los puntos de leyenda. Que te apoyan. En habilidades de veneno. Reducción de daño. Y más daño a enemigos envenenados. Luego. En el penúltimo árbol. Como estáis viendo. Aquí va a estar la ulti. Que es clave. Y un poquito de pasivas. ¿Vale? Como por ejemplo estas de aquí. Cada golpe recuperas vida. Y un poquito más de daño. Y por último. La especialidad. La pasiva final. Que va a ser. Fuerza Osuna. Pero triple. ¿Estás loco? ¿Qué haces poniendo una pasiva de oso? Cuando eres hombre lobo. Pues veréis. Muy fácil. La primera parte de la pasiva. La vamos a obviar. Porque es en forma de hombre oso. Pero la segunda. Es la interesante. Y es que en estado saludable. Os está dando todo el rato. Un 25% más de daño. Y eso es brutal. Ya que las alternativas. Serían. Uno de cada seis ataques. Va a ser. Va a ser crítico. Y va a pegar un 70% más de daño. Con lo cual. Si te pones a dividirlo. Cada ataque va a hacer solo un poquito más de un 10% de daño crítico. Entonces este no vale la pena. De media quedaría eso. ¿Vale? Y la otra. Pues tampoco. Vas a estar pegando un 15% más de daño de media. Y generando un poquito más de espíritu. Eso sí. Como alternativa. Si veis que os quedáis mucho sin maná. O aún no tenéis las botas. Podéis cambiar. Fuerza Osuna. Por Tormenta Perfecta. Y os va a ayudar a gestionar un poquito mejor el maná. No quedaros sin recursos. Y por último pasamos a la leyenda. Que por cierto. Os dejaré por aquí abajo en el enlace. La build en la que me he inspirado. No es exactamente la misma. Ya que la build es la de Movalytics. Y es un poquito más ofensiva. Yo lo que he hecho es hacerlo un poquito más equilibrada. Para que no me cuesten tanto las manmorras 100. La build que tendréis bajo el enlace es parecida. Va a hacer que tengáis un poquito más de daño contra jefes. Y que sea un poquito más frágil en manmorras 100. Pero bueno. Es muy parecida. Vamos al lío. Mirad. Vamos a usar los glifos. Por si los queréis ir subiendo. Garra y colmillo. Espíritu. Explotar. Hombre lobo. Y territorial. En el primer panel. Vamos a ponerle el glifo de garra y colmillo. Pasamos al segundo panel que va a ser el panel de trueno golpe. Con el glifo de territorial. Con el glifo de territorial. Y le vamos a poner el glifo de espíritu. Y le vamos a poner el glifo de espíritu. O si os apetece formar parte de la familia. Y como siempre. Si este vídeo os ha gustado y os ha aportado alguna cosita nueva. Darle a like. Suscribiros. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. Y mucho vicio. Un saludo.